Mi familia me gusta, todos son como yo, y jugamos, hablamos, comemos, reímos, los quiero un montón. Mi familia me encanta, siempre los querré, somos un mismo equipo y nos divertimos, la paso muy bien. Si me pongo muy triste, ellos me ayudarán, porque somos una familia, somos tal para cual, y no hay nada igual, nada igual. ¿Sabes algo chapitas? ¿Qué? Tú eres mi familia, y tú y yo somos una gran familia. Mi familia me gusta, todos son como yo, y jugamos, hablamos, comemos, reímos, los quiero un montón. Una vez más, y jugamos, hablamos, comemos, reímos, los quiero un montón.